Colombia registra 619 casos de lesiones por pólvora en lo que va de diciembre, lo que representa un aumento del 43% con respecto a los 433 casos del año pasado para la misma fecha, según el boletín número 30 del Instituto Nacional de Salud. Cabe resaltar que del total de los casos, dos personas han fallecido y 210 han sido menores de edad. En cuanto a la causa de lesión, el 67% ha sido por manipulación, el 24% por observación y el 9% por otras causas. Es decir, una de cada cuatro personas se ha lesionado por el solo hecho de ver a otra persona prender la mecha. Así que ojo, ser un observador no garantiza nada. El uso de la pólvora lo expone a diferentes tipos de lesión. Para este año, el 90% de los casos han sido quemaduras y el 61% laceraciones. Además, en el peor de los casos, el 9,2% ha sufrido amputaciones y el 7,3% ha sufrido daños oculares. Para ponerlo en contexto, casi una de cada 10 personas ha sufrido amputaciones por manipulación. Adicionalmente, 150 personas se han lesionado bajo los efectos del alcohol y 27 menores de edad en compañía de un adulto bajo los efectos del alcohol. Pólvora y alcohol, la fórmula perfecta para una tragedia. En general, las fechas que presentan más uso de pólvora son el 7 velitas, el 25 en la víspera de Navidad y el primero en la noche de Año Nuevo. Sí, Año Nuevo. Por eso le recomendamos seguir algunos consejos de la policía. Uno, por ningún motivo permita que los menores de edad o los adultos en estado de embriaguez manipulen la pólvora. Dos, no manipule pólvora si no es un experto en el tema, porque puede resultar herido o lastimar a los demás. Tres, si por alguna razón un niño o un adulto resultan quemados, llévelos inmediatamente al centro asistencial más cercano. Cuatro, recuerde que no hay pólvora inofensiva. Entre los más tóxicos y peligrosos se encuentran las mechas, los totes, los volcanes y los voladores. Cinco, si usted va a asistir a un espectáculo pirotécnico, cerciórese de que sea organizado por profesionales y acate las normas de seguridad. Seis, si tiene conocimiento de fabricación ilegal o transporte inadecuado de pólvora, llame inmediatamente a la policía a la línea 123. Las víctimas de pólvora no han sido solo humanas. En Medellín aumentaron las solicitudes de exequias para mascotas de compañía como perros, gatos y conejos. La organización Funeral Pet informó que pasó de atender cinco casos diarios antes de diciembre y que ese número desde la temporada navideña ha aumentado a 20. Y la explicación que le dan a esto es el uso indiscriminado de pólvora en la ciudad. Asimismo, en el zoológico de Cali murió un antílope y un chigüiro, por culpa de un estrés agudo provocado, al parecer por los estallidos de pólvora que se presentaron el 25 de diciembre. Además del riesgo de muerte, otros síntomas que pueden presentar los animales son aturdimiento, desorientación, pánico, estrés intenso, miedo, temblor, inmovilidad, taquicardia y comportamiento agresivo. Los animales silvestres, como las aves, pueden abandonar sus nidos, con una alta probabilidad de no poder regresar. Es importante recalcar que en Colombia el control de la pólvora se reglamenta a través de la Ley 670 del 2001, que deja la responsabilidad de la prohibición o la aceptación a los alcaldes de turno. Por esta razón queda a criterio de cada mandatario local la regulación, por lo que la priorización de políticas frente al uso de la pólvora varía en todo el país. O sea que es algo que no está regulado a nivel nacional. Por ejemplo, la Alcaldía de Medellín expidió el Decreto 0902 del 3 de noviembre de 2021. Y Cali expidió el Decreto 4112 del 1 de diciembre de este año, donde se prohíbe la fabricación, distribución, comercialización y el uso de la pólvora, restricciones que rigen hasta el 31 de enero de 2022. Por su parte, en Bogotá existe una red de atención para menores quemados. Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ofrece acompañamiento a los menores quemados, donde se pueden tomar medidas legales contra los tutores si se considera necesario. Además, los responsables de los menores quemados podrían ser obligados a realizar trabajo comunitario. Y la pérdida de la patria potestad es una de las últimas medidas disponibles. Actualmente, un proyecto de ley que ya pasó dos debates y le restan dos en Cámara, en comisión primera y plenaria, busca crear una regulación nacional y asimismo un fondo cuenta. De esta forma, se busca destinar recursos a la inversión social con el fin de garantizar financiación de planes y programas con enfoque en la prevención y sensibilización. Por otro lado, destinar recursos para ayudar a las personas lesionadas por la pólvora. Cuídense mucho y que tengan un feliz año nuevo. Gracias por ver el video.